El delegado municipal de fiestas Fede Díaz, una de las representantes de los caseteros, María Benítez, y los representantes de la Asociación de Feriantes, Encarnación Rubio y Juan Luque han realizado un balance muy positivo de la Feria de San Antonio, finalizada en la jornada de ayer. En este sentido, el edil del área ha señalado que solo podemos hacer un balance muy positivo y bastante bueno de esta feria, una fiesta que volvía a sus días naturales de miércoles a domingo y en la que han acompañado el tiempo y unas novedades que han hecho que nuestra feria sea mejor y así se ha ratificado y lo han confirmado las personas y entidades que, de una forma u otra, han formado parte de nuestra Feria de San Antonio. Bueno, yo creo que coincidimos todos en que tenemos que hacer un balance positivo y bastante bueno de esta Feria 2024, una feria que volvía a sus días naturales, de miércoles a domingo y una feria en la que ha acompañado además el tiempo, ha acompañado el tiempo y venía a completar los cambios que venían a instalarse este año, que como pedía previamente a la feria, había que dejarlo que madurase. Vamos a dejarlo que maduren, pero bueno, por las conversaciones que hemos tenido, no solo con representantes tanto de feriantes como de caseteros, sino con la ciudadanía de Chiclana General, esos cambios han gustado, pensamos además que han venido para darle un mayor valor a la Feria de San Antonio y que es posible o es casi seguro que vengan para quedarse. Quedan pasos que dar y los vamos a seguir dando y los vamos a dar además de la mano de las personas que integran las ferias, de las personas que están allí desde que se pone el primer palo. Y para eso estoy yo y he estado durante toda la feria y lo puede decir cualquiera de los caseteros o de los feriantes. Tenemos ya un listado de tareas para la Feria 2025, cosas que se han quedado pendientes este año y que por tiempo, por falta de tiempo, no se han podido llevar a cabo y bueno, como bien saben todos, me tienen como delegado al teléfono, en persona o como quieran durante todo el año para ir aportando ideas y para seguir creciendo, que la Feria de Chiclana siga creciendo en torno a la ciudad de los 90.000 habitantes que es ya. Me gustaría resaltar también el papel que ha jugado este año el caballo en nuestra feria. Venía de una etapa donde veíamos cada vez menos caballos en el recinto y este año con las medidas que se han tomado y hablando también con los caballistas, se ve cómo ha funcionado, hablaba ahora mismo con María antes de las ruedas, cómo ha funcionado el poder acceder los caballos de forma prácticamente inmediata en el recinto y bueno, estamos también muy contentos por ello. El vino de Chiclana parece ser que también ha tomado un protagonismo después de la insistencia mayor en el recinto ferial, en las distintas casetas, pero es algo que vamos a seguir peleando y que vamos a seguir trabajando de la mano de la delegación de Fomento. Llegado a este punto y dicho todo esto, agradecer, como no puede ser de otra forma, tanto a Casetero como a los feriantes, pero también a los cuerpos de fuerza y seguridad, a todos los compañeros del equipo de gobierno que han luchado, que han peleado para que esta feria haya salido, yo creo que de una forma bastante positiva y por supuesto también a trabajadores y técnicos municipales y a todas las personas de todas las empresas que se han implicado para que la feria amaneciera cada mañana como el día de la inauguración, recogida, limpia y que luciera la feria tanto de día como lo hace por la noche con las luces. Creo además que hemos tenido también este año una buena feria de día, que la gente se han animado a ir a comer a las casetas y a disfrutar paseando por el Real y por lo tanto estamos satisfechos y estamos contentos de que así haya sido, de que el Levante se haya reservado y no haya aparecido en la feria, que eso nos ha hecho también disfrutar a todos con las buenas temperaturas que hemos tenido. Nada más que volver a reiterar mi agradecimiento a todo el mundo y a decirle que no nos quedamos aquí, que la intención es seguir dando paso y cada año y avanzando en todas las demandas que todos ellos e incluso la ciudad de Chiclana nos van haciendo. Estoy agradecida a Fede por su implicación porque creo que para nosotros es muy importante la comunicación con el delegado y tener a un delegado al pie del cañón en el recinto ferial que llegabas tú los días de montaje y allí estaba Fede y bueno además cumplió lo que prometió, chapitas limpias, luz antes y creo que ha sido una feria, es verdad que la de después del COVID hubo mucha gente, quizá el año pasado pegó un bajoncillo por la fecha, esto para mí demuestra que la fecha natural de la feria es de miércoles a domingo, esas son las fechas para nosotros de la feria con un día de fiesta jueves o viernes que hace que ese día esté también a tope las casetas, creo que es un acierto la fiesta el jueves y bueno lo que ha comentado Fede que hemos recuperado un poco la feria del mediodía que creo que es muy importante para el tipo de casetas nuestras, que son casetas familiares, que son casetas donde estamos los amigos y vivimos mucho la feria de día y es verdad que este año las casetas bueno pues han estado a tope, los cambios, a nosotros nos ha venido de lujo el cambio de la caseta municipal, tú lo sabes porque creemos que estamos mucho más acompañados con Equimar por el tipo de caseta que con la caseta municipal. Porque ha sido una gran feria, una organización súper buena con la compañía de Fede que siempre ha estado muy pendiente nuestra, ha atendido todas nuestras necesidades y bueno simplemente a dar las gracias por la atención que siempre tienen con nosotros los ayuntamientos de Chiclana, nuestro delegado de fiesta y a nivel de genera de los feriantes todo el mundo está bastante contento, la feria ha sido muy positiva y muy limpia, muy ordenada y muy atendida por todos los servicios que son pertinentes y necesarios para llevarla a su final. Junto al papel importante que ha tenido este año el caballo en la feria así como los vinos de Chiclana, Díaz ha hecho hincapié y ha agradecido a caseteros y feriantes su trabajo así como los cuerpos y fuerzas de seguridad, a todos los compañeros del equipo de gobierno que han trabajado para que la feria haya salido tan bien así como a los técnicos y trabajadores municipales y a todas las personas de las empresas implicadas para que la feria amaneciera cada mañana limpia y luciera bien tanto de día como de noche. Hemos tenido también apuntaba una buena feria de día con gente comiendo en las casetas y paseando por el Real. Estamos muy satisfechos concluía y contentos porque hemos disfrutado de unos muy buenos días de feria. ¡Suscríbete! 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 El empleo turístico rozó los 3 millones de afiliados en mayo, un 5% más que hace un año, hasta los 138.316 nuevos trabajadores. Según los datos ofrecidos este lunes por Tour España. De esta manera, el empleo relacionado con el turismo supone ya el 13,6% del total de afiliados del total de la economía del país, que en conjunto creció un 2,4% para dicho mes. En concreto, por ramas de actividad, el empleo asalariado se incrementó en agencias de viajes y operadores turísticos con un 6,4% más y en hostelería con 5,3% más. El incremento en términos absolutos en el mes de mayo fue de 138.316 nuevos trabajadores en alta laboral respecto al mismo mes del año anterior. En cifras absolutas, el mayor incremento se dio en Andalucía, con 18.763 afiliados más, seguida de la Comunidad de Madrid con 12.212 nuevos afiliados, Cataluña con un aumento de 10.119 afiliados y la Comunidad Valenciana con 9.157 nuevos afiliados. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado a través de la Agencia de Obra Pública el contrato de mantenimiento del tranvía de la Bahía de Cádiz, el tranvía, por un importe de más de 3 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses. Las empresas interesadas tendrán hasta el 28 de junio para presentar sus ofertas. Este contrato sustituirá al actual, que está próximo a expirar, e incluye una ampliación de los sistemas e instalaciones, así como nuevas necesidades detectadas durante el periodo de explotación comercial del tranvía desde su puesto en servicio en octubre de 2022. Este contrato de mantenimiento también se ocupa del puesto de control central, que incluye las salas de operaciones y de análisis con todo su equipamiento y de la red de comunicaciones fijas, que incluye el mantenimiento del software y la totalidad del equipamiento hardware, es decir, los tendidos de fibra y de cableado estructurado, y los conversores ubicados en distintas posiciones a lo largo de la línea. Además, la licitación de este contrato se hace necesaria para garantizar el mantenimiento de sistemas tales como el sistema de señalización viaria y el sistema de videovigilancia y control de accesos viarios, que incluye tanto el servidor de gestión y las cabinas de grabación, como las cámaras y elementos menores instalados a lo largo de la línea. De este sistema depende la identificación de matrículas y la generación de sanciones, instalado para el control de accesos a la calle Real de San Fernando. El Gobierno Municipal llevará al Pleno Ordinario del mes de junio la aprobación de la tasa de recogida de animales y otros servicios establecida en la Ordenanza Municipal de Bienestar Animal. Así lo ha anunciado el Delegado Municipal de Bienestar Animal, José Alberto Cruz. Para aplicar las tasas para la acogida de los animales domésticos en el centro de acogida de la Bahía de Cádiz. Un centro de acogida que, como bien sabéis, es gestionado, es competencia de la Mancomunidad Bahía de Cádiz y lo pagamos entre todos los municipios que pertenecemos a esta Mancomunidad. Son Cádiz, San Fernando, Puerto Real y Chiclana. En total, estamos hablando de que el coste de este servicio del centro de acogida de animales son unos 319.000 euros entre los cuatro municipios y Chiclana paga de ese importe 126.369 euros. Estamos hablando de una cuantía muy, pero que muy importante. Es importante destacar esto porque, evidentemente, aquí nos tenemos que regular por las leyes con la actualización concretamente de la nueva ley de bienestar animal con la que tenemos que aplicar los nuevos derechos, las nuevas tasas y, en este caso, hay que destacar dos cosas. Por una parte, que la ley 11.2003 nos obliga a que los propietarios de animales domésticos que quieran dejar sus animales en los centros de acogida tienen que pagar un importe, una tasa. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque cuando hay muchas ocasiones, navidades, se regalan algunos animales y después a los tres meses esas familias se terminan cansando de poder estar con estos animales que ya forman parte de su unidad familiar y lo deben entender como tal, ¿qué es lo que hacen? Los abandonan. Y debemos evitar eso. Debemos evitar eso y, además, hay que recordar algo muy importante. Que con la nueva ley de bienestar animal, si una persona abandona a un animal, se enfrenta a una infracción administrativa grave. Estamos hablando de que la sanción puede ser entre 10.001 euros y 50.000 euros. Pero, además, con la nueva ley, en el caso de que ese abandono suponga un riesgo para la vida, como, por ejemplo, dejarlo en la vía pública, estamos hablando incluso de un delito. Por eso es tan importante que se entienda el concepto de que los animales, en cualquier caso, deben ir a un centro de acogida. Pero esa tampoco es la solución porque esa familia se canse de su animal. Esa tampoco es la solución porque hay que tener en cuenta que los animales también sufren. Sufren emocionalmente porque esto no significa únicamente que por dejarlo en el centro de acogida ya tiene la alimentación, los tratamientos sanitarios, la residencia. Ese animal va a sufrir porque formaba parte de una unidad familiar. Y tenemos que concienciar a todo el mundo de que serán responsables de sus animales porque sus animales también son su familia. José Alberto Cruz ha informado que dicha ley dice que los propietarios que quieran dejar a sus animales en los centros de acogida tienen que pagar una tasa. Hay ocasiones en las que las familias dejan abandonados a sus mascotas pese a que éstas forman parte de la unidad familiar. La nueva ley estipula que si una persona abandona a un animal se enfrenta a una sanción administrativa grave y puede oscilar entre los 10.000 y los 50.000 euros. En caso de que dicho abandono suponga un riesgo para la vida, al dejarlo en la vía pública, estamos hablando de un delito. Sin duda es un paso importante de cara a mirar hacia los animales. Este ayuntamiento viene desde esta legislatura que ha creado la Delegación de Bienestar Animal por primera vez, en sintonía con todas las delegaciones de este ayuntamiento, ha empezado a trabajar en propuestas muy importantes. La playa canina ya es una realidad, una demanda que venía desde hace tiempo. Hemos escuchado a la ciudadanía, ya tenemos la playa canina. Una playa además que quiero aprovechar la oportunidad para aclarar algunas dudas porque hay gente que todavía se cree que la playa canina únicamente es aquel cerco lo que está cerrado perimetralmente, pero que la playa también es esa lámina de agua que tenemos enfrente y que si vamos, yo he estado allí en estos días y he visto a las familias disfrutar muchísimo porque han entendido por fin el concepto de la playa canina. Vamos a poder disfrutar con nuestros animales de esa playa de la lámina de agua también. Y creo que al final todo esto es ir avanzando, ir mejorando, pero quería que quedara claro ese dato que he visto que había muchas dudas. Pero hemos trabajado también en la recuperación de San Antón, que no es el evento en sí, no es el evento en sí, sino que en ese evento de San Antón se consiguió adopciones. Hubieron familias que adoptaron animales, por eso es tan importante. También lo hicimos en las ferias de la salud y el bienestar animal. Todo lo hacemos englobando una campaña constante en San Valentín, incluso llegamos a crear esa campaña de Enamórate a primera vista, de los animales, para conseguir que durante todo el año tengamos ese rumrum, esa información, incluso cuando vamos a visitar alguna zona de Chiclana, habréis visto ese QR en grande para adoptar. Queremos que Chiclana, primero, sienta que es cómodo estar con nuestros animales y por eso el aumento de parques caninos, la creación de la playa canina, San Antón, la feria de la salud y el bienestar animal. Y muy pronto veréis nuevas iniciativas que seguimos trabajando, porque queremos también dar difusión a través de las redes sociales del ayuntamiento de los animales que están buscando a su familia. Y eso lo estamos haciendo en sintonía, además, con todos los que forman el bienestar animal en Chiclana. Yo quiero agradecer también en este papel tan importante que cumplen los voluntarios y voluntarias, de las protectoras, también las voluntarias incluso de Atisa, que al final estas personas, de forma altruista, hacen un papel muy importante en la ciudad y a nosotros nos aportan mucha información. Asimismo, Cruz ha recordado que desde la Delegación de Bienestar Animal se viene trabajando desde el inicio de la legislatura en nuevos proyectos, como pueden ser la playa canina, el Día de San Antonio o la Feria de la Salud y del Bienestar Animal. En estas dos últimas actividades se ha promovido la adopción de mascotas, teniendo muy buena acogida, según ha indicado el Edil. El delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Alfonso Candón, el responsable del Instituto Andaluz de la Juventud, Sergio Romero, y la parlamentaria andaluza, Arceñita, han dado a conocer en Chiclana el nuevo plan Corresponsables 2024, dotado con 31,4 millones de euros para promover proyectos que promuevan la conciliación familiar y que pivota sobre los ejes de la conciliación de las familias con niños y jóvenes a su cargo hasta los 16 años, la creación de empleo y el reconocimiento de la experiencia profesional en los cuidados a través de políticas de conciliación. Según Candón, en torno a 26 millones irán destinados a partidas para la conciliación en el ámbito rural a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, el Instituto Andaluz de la Juventud, el Instituto de la Mujer y la propia Delegación de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Los restantes 5 millones de euros se destinan al programa Escuela de Verano gestionado por entidades sin ánimo de lucro y dirigidas a niños de entre 3 y 15 años en contextos de familias en riesgo de exclusión social. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado este lunes la campaña Un verano de cuidado para prevenir los efectos del calor en la salud y crear una cultura de calor con el fin de que en todas las zonas de España haya una conciencia real sobre los efectos nocivos de las altas temperaturas. Hemos querido enfatizar en la idea de que protegerse del calor es la mejor manera de disfrutar de un verano seguro. Nos encontramos en un momento que es crucial para nuestra salud y para nuestro bienestar. En la presentación se ha señalado que el cambio climático no es solo una crisis ambiental, sino también de salud pública. El año pasado hubo 3.009 defunciones atribuibles al exceso de calor. Sabemos además que las personas mayores de 74 años concentran el 90% de estas defunciones, lo que nos demanda, por supuesto, una mayor protección a la población más vulnerable. Crear una cultura de calor es el objetivo a medio plazo del Ministerio de Sanidad en materia de prevención frente a altas temperaturas. Además, especialistas han alertado sobre los principales factores de riesgo. Por un lado hay factores de riesgo personales, luego hay factores de riesgos ambientales y luego locales. Entonces, por un lado los personales, pues tenemos que tener en cuenta que tienen más riesgo las personas mayores de 65 años, los lactantes y menores de 4 años, sobre todo estos dos grupos, sobre todo porque tienen esos mecanismos de termorregulación mucho menos desarrollados y no son capaces por sí mismos de detectar cuándo tienen que hidratarse. De esta manera la campaña nace bajo el lema Protegete, Hidrátate y Refrescate con el fin de fomentar la autoprotección individual y comunitaria. Con el objetivo de equilibrar el déficit entre ingresos y gastos debido al potente plan de inversiones en la ciudad y sin que afecte a ni una sola vivienda de Chiclana, el Gobierno Municipal llevará al Pleno una modificación de la ordenanza reguladora del IBI, a través de la cual se establecerá un IBI diferenciado para los principales hoteles, grandes superficies y estacionamientos con un mayor valor catastral. Ha sido anunciado la Delegada Municipal de Hacienda Isabel Butrón. Este ayuntamiento tiene actualmente un déficit estructural entre ingresos y gastos como consecuencia de un programa potente que estamos llevando a cabo en inversiones y servicios y para no grabar al resto de la ciudadanía lo que pretendemos es buscar otros espacios donde los valores catastrales y la actividad económica sea más bollante, siempre dentro de lo que la ley nos permita. La ley de Haciendas Locales, en su artículo 72, pues recoge la posibilidad de establecer tipos de IBI diferenciados para aquellos bienes inmuebles de naturaleza urbana de uso distinto al residencial y esto lo vienen ya haciendo muchos ayuntamientos. Eso es lo que proponemos, establecer un tipo diferenciado para grandes hoteles, grandes superficies y estacionamientos. Los umbrales de valores catastrales establecidos son de más de 1,5 millones de euros para grandes hoteles, más de un millón de euros para grandes superficies y de 400.000 euros para bolsas de estacionamiento. Se propone un tipo diferenciado del 1 y del 0,8 respectivamente, a cada uno de estos usos y esto va a afectar dentro de esos usos a aquellos inmuebles cuyo valor catastral sea mayor. Los umbrales de los valores catastrales que hemos establecido pues son para grandes hoteles, aquellos que tengan un valor catastral superior al millón y medio de euros, para las grandes superficies, aquellos inmuebles que tengan un valor catastral superior al millón de euros y para los estacionamientos, aquellos cuyo valor catastral sean de 400.000 euros. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir la búsqueda del equilibrio y asegurar el correcto funcionamiento de este ayuntamiento, pues dotando de los recursos que necesitamos para que todos los servicios y obligaciones que no son propias pues se puedan llevar a cabo. Además, se han incrementado los servicios y gastos que se han llevado a cabo tanto en zonas como zonas de playa, que ya se sitúan en algo más de 5 millones de euros. Con esta modificación, ¿qué nos supone? Nos supone un incremento de recaudación de más o menos aproximadamente algo más del millón y medio. Como podéis observar, es bastante inferior, pero por lo menos nos permite paliar los gastos que supone llevar a cabo todos los servicios de mantenimiento y todos los servicios que se ponen en funcionamiento en las zonas de playa. Repito, para que quede bastante claro, no supone que esto afecte al uso residencial. Es decir, el resto de la ciudadanía no se va a encontrar afectada por esta propuesta. Seguimos con los tipos impositivos, uno de los más bajos de la bahía, con lo cual esto va a seguir igual. Simplemente se trata de reequilibrar un poco los ingresos con los gastos que tenemos que llevar a cabo para encontrarnos dentro de esa estabilidad y equilibrio que necesita el ayuntamiento para que todo se pueda llevar a cabo y no supone modificar ningún tipo de aquellas viviendas o aquellos usos residenciales, con lo cual no afecta al uso residencial. Solo se propone, pues lo que he dicho, una pequeña modificación a aquellos que tienen el valor catastral y el uso que he comentado anteriormente. Asimismo, Butrón ha incidido en que esta medida no afecta al uso residencial. Es decir, no afecta a ningún inmueble destinado a vivienda, recalcando que siguen con uno de los tipos impositivos más bajos de la bahía de Cádiz, por lo que no afecta a la ciudadanía en general. Según sus palabras, simplemente se trata de reequilibrar un poco los ingresos con los gastos que tiene la ciudad para poder lograr la estabilidad y equilibrio que necesita el ayuntamiento para seguir apostando por las inversiones en Chiclana. Un total de 15.045 menores migrantes solos y jóvenes tutelados, con edades entre 16 y 23 años, contaban con una autorización de residencia a finales de 2023. Según datos oficiales, a 31 de diciembre de 2023. Esta cifra supone un 33% más que en el mismo periodo de 2021, cuando el Registro Central de Extranjeros contabilizaba un total de 11.280. En cuanto a la distribución por sexo y nacionalidad, el porcentaje de mujeres se ha mantenido alrededor del 6%. En términos de nacionalidad, hace dos años, las personas de nacionalidad marroquí representaban más del 71% del total, y en 2023 esta proporción se mantiene en un 67%. Tanto en hombres como en mujeres, destaca especialmente la presencia de personas de nacionalidad marroquí, representando el 68% del colectivo en hombres y el 52% en mujeres. Por otro lado, entre los jóvenes que han dejado de recibir tutela y tienen entre 18 y 23 años, el número aumentó de 6.568 a 13.340, un crecimiento del 104% en dos años. Asimismo, a 30 de junio de 2021, figuraban 2.346 personas del colectivo en estudio con al menos un día de alta laboral en seguridad social en dicho mes. En diciembre de 2022, la cifra alcanza las 7.575 personas y en diciembre de 2023, las 8.974. Bodegas Fundador, las más antiguas del marco de Jerez y las cuartas más longevas de España, han contado este viernes con la presencia del presidente de la Junta, quien ha recorrido sus instalaciones e inaugurado su museo donde se explican los valores que ha reunido a lo largo de sus casi 300 años de vida. Este complejo destila, nunca mejor dicho, tradición, destila innovación, destila historia, querencia, en definitiva, por lo nuestro. Y todo eso, ¿qué quieren que les diga? Eso es, en definitiva, nuestra tierra, eso es Jerez, eso es Andalucía. Una tierra muy orgullosa de su pasado porque estamos muy orgullosos de nuestro pasado que se afana en construir un presente, pero eso sí, con base sólida, para batir alas y proyectarse precisamente al futuro. Volando lo más alto posible, convencidos de nuestro talento, de nuestra creatividad y del enorme potencial que tiene Andalucía. En estas bodegas nació el ya histórico Brandy Fundador, la bebida espirituosa más antigua de España y que 150 años después está presente en más de 60 mercados internacionales. Para Moreno, este es ejemplo del potencial del sector vitivinícola andaluz, al que considera un exponente clave de la mejor marca andalucía. Tenemos una inmensa fortuna de contar con un sector agroalimentario que es muy potente en nuestra tierra, a prueba incluso de crisis y vaya si hemos padecido crisis en estos cinco años de todo tipo. Y tenemos un sector vitivinícola que congrega a firmas que son exponentes de la mejor marca andalucía. En su visita, el presidente ha recorrido la bodega La Mezquita, una de las mayores del mundo, la bodega El Molino, donde ha dejado su firma en una de las botas o el Jardín de la Puerta de Rota, declarado Bien de Interés Cultural. Del revés 2 llega a los cines españoles este miércoles 19 de junio después de arrasar la taquilla internacional, donde ha recaudado 300 millones de dólares en su primer fin de semana con la entrada en la adolescencia de su personaje principal, Riley. A las emociones que protagonizaba la primera entrega y Puebla en su mente se unen otras nuevas entre las que destaca ansiedad. Han pasado casi 10 años desde que del revés llegara a los cines y desde entonces Pixar ha estrenado varias películas originales como Soul, Red o Elemental, pero también secuelas de títulos tan emblemáticos del estudio como Cars, Los Increíbles o Toy Story. Por su parte, Mantenía claro desde el principio que quería explorar la idea de Riley siendo adolescente. El director recuerda que había muchas emociones que podían aparecer en esa nueva etapa de la vida de la protagonista, pero resalta la ansiedad, no solo como algún ídolo de adolescencia, sino como algo con lo que él mismo conectaba. En la cinta, ansiedad llega a la mente de Riley junto a envidia, vergüenza y enui o aburrimiento, y aunque al principio se declara una admiradora de alegría, emoción que estaba al control de las otras en la primera entrega, enseguida empieza a surpar a su puesto. Del revés 2 llega a ser los cines este miércoles para volver a dar vida a las emociones. ¡No puedes encerrarnos sin más! ¡Suscríbete al canal!